De los corridos inéditos, porte distinguido de Soxnard, California, saludos al compa LiveWreck. ¡Jale, compa N! Oxar la ciudad donde yo me la paso, en mi troca levantada me ven por el boulevard, porte distinguido el que siempre he de marcar. Me gusta vivir la vida de una buena manera, con mis compas soplevitas nos vamos a enfiestar, será en un rancho allá por la ciudad. Ropa exclusiva la que me gusta portar, por si hay alguna duda no se vayan a callar, sigo trabajando para que me piden más. Pa' que quede claro, no soy presumido. Cuando voy pa'l rancho nos jalamos un bandón, nos amanecemos hasta que se mire el sol, con toda la familia es lo que adoro yo. Ayudo a mi gente y a los que lo necesitan, bien recuerdo cuando no tenía ni pa' comer, le sufrí bastante y ahora ya me miran bien. Muchos se preguntan a lo que yo me dedico, no se enreden mucho porque no ando en lo chueco, pues mi padre me enseñó a andar en lo derecho. Me despido ya con estos versos.